En este nuevo buen video les voy a enseñar a cómo capturar la pantalla, a cómo tomar una captura de pantalla en la computadora, laptop o mini laptop, Windows 8, puede ser el 32 o 64 bits. Fácil y rápido. No van a tener que descargar un programa, no. Porque ya las computadoras y la laptop lo tienen integrado ya. Lo primero que deben hacer es hacer clic en el botón de inicio o de Windows y escribir la R. Y seleccionar el programa que se llama recortes. Y miren, aquí pueden elogir si quieren hacer la captura de pantalla de forma libre, de forma rectangular, que sea una ventana o en pantalla completa. Esta es la primera forma. Otra forma es, haciendo clic en el botón de inicio de Windows nuevamente. Y en la búsqueda de escribir teclado en pantalla. El programa se llama teclado en pantalla. Eso es para las personas que tal vez no tengan un teclado o les falten algunas teclas. Esa es otra forma. Y seleccionan la opción que dice IMPR Pant, que significa imprimir pantalla. Hacen esto, luego van a botón de inicio, escriben la P, para pegar la captura de pantalla. Pueden darle a Control V para pegar. Y miren, se pegó en la captura de pantalla que yo tomé recientemente. Y para guardar, le dan aquí archivo, guardar como. Les recomiendo que lo pongan en una imagen JPG. En ese formato. En el formato JPG. Que es de buena calidad. Y el que más me gusta. Otra forma es. Lo que tiene el teclado, bien. Por ejemplo. Si están en el teclado. Aquí arriba. Después de F1, F2. Ahí le va a aparecer PNT o IMPRINT Pantalla. Parecido a esto. Es parecido. Es fácil. Tienen que darle click ahí. Seleccionarlo en el teclado de escribir. Y hacen lo mismo. Lo pegan en PNT. Y ya finalmente se tomó una captura de pantalla en la computadora. La LATO. O Mini LATO. Con Windows 8. De 32. 64B. Fácil y rápido. Sin tener que descargar un programa. O entrar a una página. O una extensión. Si quieren. Si quieren. Y les gustó. Este video. Denle me gusta. Comenten. Comenten. Hasta el próximo. Nuevo. Buen video.